El Instituto Nacional de las Mujeres, en conjunto con el Instituto Mixo de Ayuda Social y el Apoyo de las Municipalidades, logró que más de 1.600 mujeres de los diferentes cantones de la zona sur se graduaran del programa de formación humana. Fueron 54 grupos a los que se les brindó la capacitación, cada uno conformado por unas 30 mujeres. Cabe indicar que la mayoría son de Pérez Celedón, pues se graduaron casi 700. Se trata de un programa de formación que permite que las mujeres se reconozcan como seres humanos con derechos, capaces de gestionar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida. Les brinda las herramientas para fortalecer la autoestima, reflejando un cambio de su autoconcepto y su autoimagen y reconociendo en ella habilidades y capacidades. En toda la región hemos tenido 54 grupos este año de mujeres, multiplique eso por 31, ¿verdad? Entonces tenemos casi, bueno, alrededor de unas 800 mujeres ahí, si no me fallan las matemáticas, ¿verdad? Y estas son, imagínate, mujeres que pasa por un proceso y que esto va a tener repercusiones importantes, positivas en los hogares de estas mujeres en sus comunidades, ¿verdad? Y en el país. Las mujeres son estratégicas, reconocido ya hace mucho tiempo, incluso por organismos internacionales, incluso por el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, que han reconocido que el trabajo que realice el Estado y los gobiernos locales con las mujeres es estratégico para el desarrollo a todo nivel, ¿verdad?, del país y de las familias. Y en este caso, por ejemplo, ya se ha indicado a nivel internacional que para la reactivación económica hay que trabajar con las mujeres, que eso va a ser el punto estratégico fundamental para lograr la reactivación de los países después de dos grandes crisis, ¿verdad?, que hemos pasado en los últimos años. Las participantes fueron seleccionadas por el IMAS. Sí, estas mujeres son mujeres seleccionadas por el IMAS, entonces son hogares y mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, todo lo que el Estado invierta a esas mujeres, están invirtiendo, ¿verdad?, como les decía, para el mejoramiento de las familias y el país. Estas mujeres, el fin de este programa y de esta ley, la 7769, es que estas mujeres logren una mejor calidad de vida y la autonomía a todo nivel, incluyendo la autonomía económica. Se espera en el 2023 continuar con estos procesos formativos.